Y aquí soy de Quintana Roo. No sé a ustedes, pero a mí me ha parecido que ya todas y todos hablan del sargazo cuando según el pretexto que tomaron en Palacio Nacional para cancelar la reunión internacional, ya que estarían en ella entre 16 y 19 países que buscarían en esa cumbre la solución al tan llevado y traído sargazo que porque estamos en proceso electoral en el estado de Quintana Roo y no se puede hacer ningún evento federal en él, porque no se vaya a incidir en las elecciones. Pues lo más prudente para esta bola de inútiles es cancelar cuando es el tema más importante no sólo para el estado de Quintana Roo, cuyas playas son las únicas en el país que tienen ese problema. Lo que no alcanzan a ver es que repercute en temas nacionales como nada más y nada menos que la captación de divisas. Que si se cae la ocupación hotelera en nuestros destinos turísticos se va a caer en el país. Que si los hoteleros tienen que bajar sus tarifas para hacer más atractivos los destinos aún y cuando estén llenos de sargazo, también se caen mucho más en todos los destinos turísticos del país. Además de que el proceso electoral para renovar la legislatura del Congreso del Estado es tan anodino y falto de interés para los ciudadanos que si golpeó en serio en la opinión pública esa cancelación. No sólo los empresarios se molestaron y dos de ellos hablaron en relación a esto. Son también los ejecutivos y trabajadores de las empresas hoteleras, restauranteras, de antros, de marinas, de todo lo que tiene que ver con el turismo que es el todo del norte del estado. Y son miles que llegan al millón. Volviendo al tema principal que es el sargazo. Hemos oído y nos hemos enterado por diversas formas que el sargazo puede servir para construir casas, para hacer libretas, para composta, hasta para combatir la celulitis de las señoras. Por otro lado, también hemos oído que no se puede hacer nada con él porque trae un veneno conocido como cianuro, que no hay dónde depositarlo porque requiere geomembrana para que no contamine el subsuelo con todo lo que viene arrastrando del mar. Por lo que se requiere un estudio de impacto ambiental para cada lugar donde se pretende depositar. Que las tortugas son las principales perjudicadas porque no pueden arribar a las playas a desovar. Que los pececillos prácticamente en larvas son los que más se mueren porque están en la orilla del mar. Que se ahogan las especies que arrastra a su paso y perjudica a los arrecifes. Bueno, malo, regular o peor, ahora se anuncia que el gobierno del estado promoverá la creación de siete plantas procesadoras de composta de sargazo para su aprovechamiento económico y ambiental en el estado. Algo que de resultar cierto servirá para mejorar suelos, nutrientes o sustratos para cultivos de hortalizas, plantaciones frutales, viveros y áreas verdes públicas y privadas. Mediante la creación de un producto que dará nutrición vegetal y enriquecerá las condiciones del suelo forestal, la agricultura ecológica y jardines urbanos. Coño, la panacea de la tierra y el campo. Porque además se cree que propiciará también la disminución del uso de fertilizantes químicos que contribuirá a reducir la generación de gases de efecto invernadero que son precursores del calentamiento global del planeta. O sea, que será la salvación de todo y de todos. Estos centros de composteo para el sargazo se plantean en Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad, Mahahual, Otompe Blanco y dos en Tulum, en sitios que serán muy respetuosos de los planes de desarrollo urbano y de los programas de ordenamiento ecológico local. La noticia mala es que es un proyecto de la desprestigiada Secretaría de Ecología y Medio Ambiente estatal, donde se han perdido muchos recursos combatiendo el sargazo en las playas y en alta mar. El otro pero es que también requieren autorización en materia de impacto ambiental vía la Semarnat. Si van por la vía legal y correcta, empezarán el próximo año y en tres años veremos si funciona esto. No hablo más del tema, porque lo que sigue de trámites y requerimientos es para diez años. La de la cola. Queda un día de campaña y cuatro días para el día de la elección. Ya todo será cierre si creer que todos los que van o los que llevan y a los que se meten para ver qué reciben van a votar por ella o por ella. Según el dinero que le metan a la concentración del cierre, será el engaño que tendrán, o sea, les costará económica y políticamente. Los que no tengan dinero se la pasarán en las redes, las que ya tienen saturadas, enviando mensajes, cada vez más disparatados. No van para dioses terrenales, señoras y señores aspirantes. No pueden hacer lo que dicen que van a hacer, como sacar a Aguacán, bajar las tarifas de agua potable, o simplemente hacer obras o combatir la inseguridad. No es lo que se hace en el Congreso. Tampoco es lo que pueden. Como bajar tarifas. Esas se las manda capas y evaluadas y para su aprobación. Así que no es tema de Aguacán. Es de los diputados que son los que autorizan las tarifas y las formas de cobrar. Aguacán. 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 Gracias.